Para ti desnuda voy Soy desnuda para ti En tus manos quiero ser Amor, pasión Para ti desnuda estoy Para ti caliente estoy Quiero ser Deseo en tu mirada Quiero ser El fuego que te abraza Quiero ser Pasión sobre tu cama Quiero ser Lo hacer que se derrama Para ti desnuda voy Para ti desnuda estoy Para ti coliento estoy Para ti desnuda voy Para ti desnuda estoy Para ti coliento estoy Voy desnuda para ti Voy desnuda para ti Para ti desnuda estoy Para ti desnuda voy Para ti desnuda estoy Para ti caliente estoy Para ti desnuda voy Para ti desnuda estoy 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 Gracias.